la semana pasada estábamos la semana pasada estábamos hola 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 ya aquí estábamos la semana pasada en qué parte nos quedamos no terminamos recuerdo qué parte nos quedamos rapidito nos gana el tiempo aquí aquí a la base de datos ya lucha en qué nos quedamos qué parte de el calor formas de propagación profesor gracias hola buenos días aquí lucho reportándose a la base de datos ya lucho ya sabemos que estás mareado ya hicimos esta parte conducción sí sí convección también creo no 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 eso también por eso ya está ya ya ok ya un ratito no 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 Gracias. ¿Qué hora, jóvenes? Buenos días. Entonces, la semana pasada estábamos hablando de calor, ¿no? Hemos dicho que calor y temperatura no es lo mismo. Calor es una forma de energía. En cambio, temperatura dijimos que es como una especie de regla que se encarga de medir con cuánta intensidad se mueven las moléculas de un cuerpo, ¿no? Ahora, hemos mencionado también que en calor hay tres formas de propagación. Conducción, propio de cuerpos sólidos. La convección, propio de líquidos y gases. Y en el caso de la radiación, es a través de ondas electromagnéticas, pero que también pueden participar algún cuerpo sólido, líquido o gaseoso, ¿no? Lo que nos faltaba de la clase anterior es hablar respecto a la adaptación a la temperatura, como estamos viendo, ¿no? Según la temperatura, vamos a encontrar cuatro tipos de organismos. Los poiclotermos, homeotermos, euritermos y los estenotermos. Tenemos los cuatro organismos. Pero los que mejor se diferencian, los que ya están viendo ustedes en pantalla, los poiclotermos y los homeotermos. Para empezar, cerebritos, ¿qué significa la palabra termo? ¿Qué será termo? ¿Qué entendemos por termo? Caliente. Temperatura. Claro, más que caliente, temperatura. Profe, un aparato que mantiene caliente. Termo es temperatura. El prefijo termo da a entender temperatura. Y si empezamos por acá, homo, da a entender igual. Entonces, ¿de qué trata homeotermo? Homeotermo es el mismo termo. Ah, yo pensé, profe. Ya, Lino, cuando se termine tu participación, puedes hablar, por favor, Lino. Mira, si pido o pregunto algo, ahí recién hablamos. Si no, no interrumpas, por favor, Lino. ¿Vale? Tengo entonces, homeotermo se refiere a organismos que tienen la temperatura corporal constante. Como dice acá, son capaces de regular su temperatura corporal. Son el grupo de animalitos que van a tener la capacidad de mantener constante su temperatura corporal. ¿Y quiénes son ellos? Acá estamos viendo las aves y los mamíferos. Aves y mamíferos son llamados homeotermos. ¿Por qué se llama homeotermos? Porque, dicen, mantenemos la temperatura corporal constante. Por eso nos llamamos homeotermos. Ahora, nosotros, dice que, entonces, todas las aves y nosotros los mamíferos mantenemos la temperatura corporal constante. Por ejemplo, ustedes saben, la temperatura de tu cuerpo, ¿cuánto es? Normalmente. ¿Cuánto es? ¿O de cuánto a cuánto debe ir? ¿De treinta y siete grados? Treinta y siete. Treinta y siete. Treinta y cinco. Treinta y cinco. Treinta y cinco grados. Pero, bueno, digamos que lo normal, normal, va a ser alrededor de treinta y seis punto cinco. Eso es lo normal. La temperatura de tu cuerpo normal, treinta y seis punto cinco. A esta, treinta y siete, digamos, ¿no? Es la temperatura nuestra normal. Ahora, treinta y ocho, no. Es de treinta y cinco punto cinco. Estamos diciendo treinta y cinco punto cinco a treinta y siete punto cinco. Eso es lo normal, ¿no? Pero ya, por medio de esos dos, por eso, treinta y seis punto cinco. No va a ser la temperatura nuestra. Ahora, si por ahí, ¿no? Por ahí, digamos, como Benjamín dice, ya, eh, alguien está con su micrófono, eh, Capagyachi, por favor, eh, entonces, no dice, ¿no? Eh, 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 por ejemplo, ¿no? La temperatura de tu cuerpo es treinta y seis punto cinco. ¿Qué ocurre si aumenta, eh, dos grados, no? Treinta y seis, de treinta y seis punto cinco llega a treinta y ocho punto cinco. Eso indica que estamos enfermos, estamos mal, ¿no? Algo nos está pasando, ¿no? Pasa que la temperatura de tu cuerpo está encima treinta y siete punto cinco, indica que algo está funcionando mal en nuestro cuerpo, nuestro organismo. Y si está menos de treinta y cinco punto cinco, también, ¿no? Entonces, en ese modo, tenemos que saber, por la temperatura normal, nuestro cuerpo es treinta y seis punto cinco. Puede ir de treinta y cinco punto cinco a treinta y siete punto cinco. En ese rango, es normal, ¿no? Ahí sí es normal. Pero si sube de ese rango o disminuye ese rango, indica que algo no está funcionando en nuestro cuerpo. Por ejemplo, ahora que seguimos todavía en proceso de pandemia de contagio, eh, un indicador de que una persona ha sido contagiada es que le va a dar fiebre, ¿no? Cuando ya la temperatura de tu cuerpo está encima de treinta y siete punto cinco, eso puede ser un indicador de que te has contagiado. Si estás con encima treinta y ocho, ni qué decir, ¿no? Ahí sí hay seguridad de que estás contagiado, ¿no? Entonces, eso por eso que nosotros nos llamamos homiotermos. ¿Por qué? Porque la temperatura de los cuerpos se mantiene siempre constante, siempre constante, ¿no? Ahora, como dice Benjamín, ¿hasta cuánto podemos soportar de temperatura alta, no? Normalmente, en condiciones, digamos, ya casi riesgosas, hasta cuarenta y uno. Cuarenta y uno ya significa que estás a punto de colapsar, ¿no? Cuarenta ya un poquito, ¿no? Pero cuarenta y uno ya fuiste, ¿no? Ahí en temperaturas mínimas, bueno, también treinta y tres, treinta y cuatro, es ya riesgoso, ¿no? Más de cuarenta ya nos da fiebre intermitente y eso colapsa, ¿no? Un golpe de calor hace que tu cuerpo colapse, ¿no? Menos de treinta y tres, menos de treinta y cuatro, también estamos en riesgo que nos da hipotermia y nos podemos morir. Por eso que nosotros la temperatura de tu cuerpo tiene que ser, ya estamos diciendo, alrededor de treinta y seis punto cinco, ¿no? Puedes subir un grado, puedes bajar un grado, normal. Ahí debes estar, en esa escala debes estar. Pero si ya más de eso varía, estamos enfermos, ¿no? Ya estamos con algún, digamos, mal, ¿no? Entonces tenemos, nosotros los somiotermos, entonces tenemos la capacidad de regular nuestra temperatura corporal. Como estamos viendo, ¿a través de qué procesos mantenemos la temperatura de tu cuerpo constante? Cerebritos, ¿qué procesos realizamos para mantener la temperatura de tu cuerpo constante? ¿Alimentación y respiración? Claro, muy bien, Jefferson. Ahí está, ¿no? Mediante, dice, la alimentación y la respiración, hacemos que la temperatura de tu cuerpo se mantenga constante. ¿Por qué? Porque al respirar y al comer, nosotros internamente, a través de procesos metabólicos, generamos el famoso ATP. ¿Qué es eso? ¿Qué es el ATP? Energía. ¿Qué es el ATP? Claro, muy bien, ¿no? Muy bien, Capricán, chica. Es energía, muy bien, ¿no? Es una forma de energía. Entonces nosotros respiramos y comemos para generar ATP. Es energía, ¿no? Lo que estamos generando. Y esa energía llamada ATP hace que nuestra temperatura corporal se mantenga constante. Como nosotros generamos energía interna, nos llamamos, por eso, endotermos. Endo significa dentro, interno, termo, temperatura. Endotermos, que tenemos la temperatura corporal regulada desde la parte interna, ¿no? Ahora, es la característica nuestra. ¿Quiénes son homotermos? Aves y mamíferos. Como nosotros generamos energía a través de la alimentación y respiración, dice que nosotros malgastamos energía, ¿no? Malgastamos energía. ¿Cómo? Realizando movimientos innecesarios. Ahora, lo contrario, nosotros son los poiquilotermos. Ya hemos hecho termo. El prefijo termo significa temperatura. Y homo era constante. Lo contrario a homo es poiqui. Entonces, ¿qué significa era poiqui? ¿Qué es poiqui? Variable. Fuera. Muy bien. Variable. Entonces, ¿qué significa poiquilotermos? Que es un grupo de organismos que, dice, no pueden regular su temperatura corporal, ¿no? Grupo de organismos que tienen la temperatura corporal variable. Varía. Varía mucho, ¿no? Y por eso que la temperatura de su cuerpo de ellos depende de la naturaleza. Depende de la temperatura ambiental. Es decir, depende de lo externo. Ahora, ¿quiénes son poiquilotermos? Ahí estamos viendo todos los moluscos, los artropos, los peces, los anfibios y los reptiles. Son grupos de organismos que la temperatura de su cuerpo depende del ambiente. Si el ambiente es caliente, su cuerpo de ellos será caliente. Si su ambiente es frío, su cuerpo de ellos también será frío. Entonces, ahí tenemos los poiquilotermos. ¿Quiénes son moluscos? ¿Ejemplos de moluscos cerebritos? Pulpo, pero. Claro, pero, bueno, alguien más conocido. Ahí está tu compañero, tu enamorado, arrastrado, pisado, cachudo con caparazón. Caracol. Caracol. Claro, muy bien. Y la... Muy bien. Y también está la flaca de tu enamorado, Caracol. ¿Cómo se llama? Lavabosa. 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 Claro, lavabosa. Lavabosa. Tenemos, por ejemplo, a tu amigo que viene un insecto, ¿no? De color rojo con puntos negros. La mariquita. 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 En peces, ahí tenemos, por ejemplo, los que trabajan en mayorista, en ferrocarril, pero viven en oncopía. Hasta real bajan a veces. Piraños. Piraños. Los piraños. Piraños. Muy bien. Y el pez, ¿cómo ustedes? ¿Cómo se llama? Bonito. 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 Payaso. Bonito. Payaso, en tu caso. Bueno, bueno, ya, pues cada uno tiene su pez, ¿no? Ya, por favor, estamos en clases. Y si estamos en clases, debemos procurar alejarnos de la distracción. Por ello, estoy escuchando que hay música de fondo. Estoy escuchando que está encendido algún televisor. Ya, por favor, procuren mantenerse alejado de la distracción. Porque si no, tú vas a estar atento a la clase, pero tu cerebro también está escuchando la música y la hora del examen. Más vas a recordar las letras de la canción que de la clase que estamos hablando. Así es que, por favor, ¿no? Y así es que apaguen. Apaguen su televisor, apaguen su equipo de sonido, no sé con qué están escuchando música. Y ya seguimos, entonces. Ahora, en anfibios, ahí están los isabelinos. ¿Quiénes son? Los sapos. Claro, los sapos. También están, ahí también vamos a encontrar en los anfibios, a las rosarinas. Calarranas. Calarranas. Reptiles, está tu amiga que viene a la selva arrastrada, calata poderosa y te puede comer entero. Culebra. Anaconda. Calanaconda. Tenemos ahí. Entonces, no se olviden. Ellos son animalitos que no pueden regular su temperatura, su temperatura corporal. No es como en el caso nuestro. Ellos también, pero ustedes dirán, profesor, pero ellos también comen, respiran. Sí, pero dicen, no, no, que no, con esa alimentación, esa respiración no generan lo suficiente de energía para mantener su temperatura corporal constante. Por eso que ellos dependen mucho del ambiente. Ustedes, por eso, cuando van a pasar el campo, quizás van a tener la suerte de encontrar en el campo, eso de las 10 de la mañana, a una lagartija soleándose en una roca. Y ese rato, a las 10 de la mañana, tú a la lagartija la puedes agarrar, ¿no? Con facilidad, porque como recién está captando energía para que pueda hacer cualquier movimiento, todavía es vulnerable, ¿no? En cambio, ¿no? Ya eso de las 3 de la 4, digamos, de la tarde, 3, 4 de la tarde, ya no lo vas a poder capturar a esa lagartija, porque ya se solió, ya se expuso a los rayos solares, ya captó energía, ¿no? Ya captó energía para que pueda hacer sus movimientos. Como los foiclotermos no pueden generar energía interna suficiente, ellos dicen, lo que hacen es ahorrar energía realizando movimientos exactos y precisos, ¿no? Realizan movimientos exactos y precisos, como estamos viendo, ¿no? Entonces tenemos los dos grupos más importantes de acuerdo a la temperatura, foiclotermos y homeotermos, ¿no? Ahora, en el caso de ellos, cuando se encuentra también en ambientes quizás elevados en temperatura o muy bajos en temperatura, también dice lo que ocurre es de que ellos van a entrar en proceso de dormición, es decir, van a dormir, van a entrar en proceso de letargo. Los foiclotermos, que ya hemos dicho, ¿no? Moluscos, peces, insectos o artropos, todos ellos, foiclotermos hasta reptiles, van a, dice que cuando hace calor van a dormirse. Cuando hace mucho calor para soportar las altas temperaturas, lo que hacen es ir a sus madrigueras y se duermen. Ese proceso, cuando los foiclotermos se duermen, se llama estivación. Te repetimos, como los foiclotermos no pueden regular su temperatura corporal por ellos mismos, depende del ambiente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hace demasiado calor, mucho calor, entonces, ¿qué hacen? Se van a dormir para que no se muera, por las altas temperaturas. Eso se llama estivación. ¿Quiénes lo hacen? Ahí estamos viendo, ¿no? Los cocodrilos, los caimanes, los dipnos. Los dipnos son peces pulmonados. También están los caracoles, están las ranas, etcétera. Quizás en la casa o en tu patio, en tu jardín, tienes un espacio abierto, ¿no? De repente ahí hay plantas y también hay caracoles. Ustedes se van a dar cuenta que cuando solea demasiado, los caracoles o cuando hace mucho calor, los caracoles se retiran del jardín y se meten a tu cocina o algún ambiente donde haya sombra y ahí se quedan pegados en la pared. Cuando están durmiendo, cuando hace mucho calor, a eso se llama estivación. Los poiclotermos, cuando hace demasiado calor en verano, estiva, ¿no? Tenemos ellos. Ahora, también tenemos, ya hemos dicho, las ranas, etcétera. Pero también los poiclotermos, cuando hace demasiado calor, ¿qué hacen? Van a hacer otro proceso, conocido como, ya, un ratito, tenemos ahí, ¿no? Cuando hace mucho frío, perdón, ¿no? Cuando hace mucho frío, se duermen y ese proceso se llama hibernación. Los poiclotermos, como no pueden regular su temperatura corporal, cuando hace demasiado frío, se duermen. En invierno, se duermen, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahí vamos a entrar a la anaconda, a la chuchupe, ¿no? Que cuando hace frío, se van a su madriguera y duermen. También la rana, los sapos. Por ejemplo, sabemos, en el caso de la anaconda, vive allá en la selva, ¿no? Vive en la selva en temperaturas alrededor de 30, 30, 36 grados. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, hoy día dice que ha habido una, un descenso de temperatura en la selva, ¿no? Un descenso bastante drástico. La anaconda, la chuchupe que está en la selva, que normalmente soporta temperaturas de, digamos, 30, 36 grados. Por ejemplo, hoy día, digamos que ya la temperatura llegó 20 grados. ¿Qué hará la anaconda? ¿Qué hará la chuchupe? 20 grados de temperatura, que eso no es normal para ellos. Te dirá, envíame tu poncho, ¿cómo sobrevive a las bajas temperaturas? Hiberna. Invernación. Invernación. Muy bien. Hace este proceso llamado hibernación. Es decir, se mete a su madriguera, se va a dormir, se duerme, ¿no? Ese proceso se llama hibernación. Entonces, estos dos procesos, estibación e hibernación, es propio de los poiclotermos, ¿no? Propio de lo que van a hacer los moluscos, los artrópodos, peces, anfibios, reptiles, etcétera. No tenemos ahí, ¿no? Ahora, algo parecido, también hacen el caso de los homeotermos. Hemos dicho, los homeotermos son aves y mamíferos. Ahora, hay ciertas variedades de aves y también de mamíferos que cuando hace mucho frío, el frío es intenso, se van a su madriguera y duermen, ¿no? Hacen ese proceso hibernación. Ojo, acá vemos, suena casi igual, pero hay diferencias. Los poiclotermos hacen hibernación con H. En cambio, los homeotermos hacen hibernación. Cuando el frío es más intenso, también se van a dormir. ¿Quiénes, por ejemplo? El oso gris, el oso pardo, las ardillas. También tenemos por ahí el picaflor cordillerano, entre otros, ¿no? Entonces, eso es lo normal. Lo normal es de que los poiclotermos, cuando hace frío, se duerman y se llama hibernación. Y si los homeotermos se duermen cuando hace mucho frío, se llama hibernación. Entonces, la hibernación propia de los poiclotermos y la hibernación propia de los homeotermos. ¿Hasta ahí, claro, cerebritos? Sí, profesor. Clarísimo, profesor. Y si una noche... Sí, profesor. Ya, ahora, atentos acá. Mucho ojito, ¿no? Mucho ojito a lo que vamos a hablar. Dice, la hibernación es propia de poiclotermos, pero no exclusiva. ¿Por qué? Porque hay homeotermos, hay homeotermos que van a realizar ese proceso llamado hibernación. Se supone que los homeotermos, es decir, aves y mamíferos, cuando hace frío, lo que hacen es dormirse, y eso se llama hibernación, con I y con V. Pero también dice, hay ciertos homeotermos que cuando hace mucho frío, lo que van a hacer es hibernación, con H y con B, lo que hacen los poiclotermos. Ahora, a esos, digamos, homeotermos, a esas aves y mamíferos, a esos animalitos que son homeotermos, cuando hibernan, se les llama heterotermos. Entonces, ¿qué son los heterotermos? Es un grupo de aves y mamíferos, es decir, de homeotermos, que van a hibernar, se van a dormir cuando hace frío. ¿No? ¿Quiénes? Por ejemplo, tenemos ahí los que viven en el polo. Los animalitos heterotermos, no se olviden, los heterotermos, son animales homeotermos, aves y mamíferos, que cuando hace frío, ya no van a invernar, sino lo que van a hacer es hibernación, que es propio de los poiclotermos. Entonces, ¿qué animales homeotermos hibernan? Tenemos el oso polar, está el buhonival, tenemos también el murciélago, está el colibrí, la musaraña, todos los animalitos, preferentemente, que viven en el polo, ¿no? Todos los que tienen en su nombre la palabra ártico. Por ejemplo, tenemos la liebre ártica, el zorro ártico, la perdiz ártica, el conejo ártico, el lobo ártico, el búho nival, entre otros, ¿no? Tenemos, ellos son grupos animalitos, que van a, entonces, hibernar. No se olviden, solo ellos hibernan. Pero, ahora ustedes preguntarán, profesor, pero, ¿y por qué el oso polar, cuando hace frío, no se llama ese proceso invernación, y si se llama hibernación? ¿Qué dirán ustedes, cerebritos? ¿Cuál será la diferencia? ¿O cuál será la razón? Por el hábitat, profe. Claro, muy bien, por el hábitat, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál la diferencia, por ejemplo, el oso gris, o incluso el oso negro, acá en nuestro país, ¿no? ¿Cómo se llama el oso negro en el Perú? O sea, anteojos. O sea, anteojos. Muy bien, Michael, y Guamán también, ya no me gusta el apellido que vaya adelante, pero bueno, dice que no, no hay solución, ¿no? Ya tenemos, entonces no dice, ¿no? En el caso del oso peruano, el oso de anteojos, el ukumari, cuando hace mucho frío, el oso de anteojos, inverna, árabe, ¿no? Normalmente, ¿qué hace? ¿No? Se duerme cuando hace mucho frío, pero se duerme una semana, dos semanas, a lo mucho un mes, ¿no? Se duerme, ¿no? El oso de anteojos, el oso negro, se duerme, en el caso nuestro, en Perú, quizás por ahí un mes, ¿no? En cambio, el oso polar, ¿cuánto tiempo duerme? Seis meses, ¿no? Claro, en el mejor de los casos, seis meses, ¿no? Un año no tanto, ¿no? Si no, el oso polar puede llegar a dormir hasta nueve meses, pero lo normal es seis meses, ¿no? Entonces ya pueden darse cuenta, ¿cuál es la diferencia entre invernación y la hibernación? ¿Cuál será la diferencia? El tiempo de sueño. Claro, el tiempo de dormir, ¿no? El tiempo de dormir. En la hibernación no es mucho tiempo, porque el frío no es tan drástico como lo que va a ocurrir en los polos, ¿no? En cambio en los polos, ¿por qué los mamíferos duermen o hacen hibernación? Porque el frío es extremo, extremo, llega a la temperatura a menos de 50 grados bajo cero, ¿no? Por eso que ellos tienen que soportar dormir, ¿no? El oso polar, pues como ya Michael lo dijo, duerme más o menos seis meses en promedio, unas seis meses, pero antes de que el oso polar duerma durante los seis meses, ¿qué ha hecho? ¿Qué hace? Come. ¿Acumular grasas? Cumular grasas. Come. Cumular grasas. Muy bien. Acumula energía en forma de grasa, acumula calorías. Se parece a tu enamorada, ¿no? Ahora en estos ya digamos más de un año que estamos, la mayoría, quizás encerrados en casa, tú enamoraste a que come, come, come. Cuando tú la última vez antes de que empiece la pandemia o empiece que nuestro, digamos, cuarentena, tu enamorada era 90, 60, 90, ¿no? Un cuerpo escultural. En cambio ahora quizás recién, la has visto, ¿no? Ahora es 90, 390. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Igual que el oso polar ha ido engordando porque está en casa, ¿no? Todos están ahí comiendo de lo mejor, ¿no? Pero hay que comer sano para soportar el contagio. En ese caso, ¿no? Igual el oso polar, ¿qué hace? Antes de dormirse, come, 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 come y entra guatón, entra de contra guatón, ¿no? Ahora, durante los seis meses promedio que está durmiendo el oso polar, ¿en qué momento sale a comer? En verano. Pero durante los seis meses. No sale. No sale. No sale. No sale. Entonces, se queda durante los seis meses, se duerme. Incluso hasta, hemos hecho nueve meses, se duerme. Ustedes dirán, profesor, pero ¿cómo puede dormir sin comer nada? ¿De qué sobrevive? Es que justo, ¿no? Sobrevive de la grasa que ha acumulado antes de que se meta a dormir. Por eso entran guatones los osopolares y salen todos flaquitos, ¿no? El oso polar, antes de entrar a realizar la hibernación, entra más o menos como el coordinador Giovanni, más o menos como el profesor de RV, ¿no? Recontra guatones, pero salen como el profesor de inglés, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, esa es la característica de la hibernación, ¿no? Entonces, no se olviden, la estivación y la hibernación es propio de los poiclotermos, pero hay ciertos homiotermos que pueden hacer hibernación, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Ahora, pero también vamos a encontrar que hay homiotermos que hacen estivación. Se supone que la estivación es propio de los poiclotermos, ¿no? Pero también, como vemos acá, hay mamíferos, ¿no? Hay mamíferos que van a desarrollar ese proceso de estivación. Hay ciertos animalitos, homiotermos que cuando no soportan las temperaturas extremas altas, se van a dormir. Mientras dura el verano, se duerme. Por ejemplo, el ratón de sechura, ¿no? Ustedes van a ver, ¿sechura dónde queda? Piura. Claro, en Piura, ¿no? En Piura, ¿no? Como sabemos, ¿no? Ahora, allá en Piura, en el desierto de sechura, en verano, llega la temperatura, dice que, a más de 40 grados, ¿no? Más de 45 grados, entonces alrededor de 47 grados y casi 50 grados. Cuando, creo que ya hemos dicho en un momento, ¿no? Cuando tú en verano vas a Lima, ¿a cuánta temperatura te sometes? De repente, en enero, por ahí, febrero, has ido a Lima. ¿A cuánta temperatura nos sometemos? Temperatura ambiental. ¿Nada cerebros? ¿Nunca han ido a Lima en enero, febrero? Sería 23 o, yo he ido una vez a Lima y era 23. 28. 20. ¿Más, profesor? Claro. 28, 30. En Lima, en Lima, en Lima, en Lima, en Lima, en verano, la temperatura llega a más de, supera los 30 grados, normalmente 30 grados. Profesor, una pregunta, ¿usted escuchó la noticia de la tormenta, ¿no? Que pasó hoy día en Lima. Sí, eso luego hablamos ya, pero estamos en la temperatura. Entonces, no dicen, allá, Es la tormenta Tania, profesor. Ya, luego hablamos de eso. Entonces, no dicen, en Lima, la temperatura en verano, Profesor, era por grados, ¿no? 30 grados. Ahora, 30 grados normal, ¿no? Tú de acá, ¿no? Lo que estás aquí en Huancayo, digamos, temperatura de 22, 20 grados, vas a Lima, 30 grados, te sientes ancochar. Imagínate, llega a 33 grados en Lima, ya quieres estar metido en la refrigeradora. Pero imagínate que estar en Piura, donde la temperatura está más de 40 grados, 45 grados, para nosotros es insoportable, nos moriríamos, ¿no? igual también para el ratón de cechura, dice que esa temperatura en verano de más de 40 grados es insoportable. Entonces, ¿qué hace el ratón de cechura? Mientras dura el verano con temperaturas elevadas, el ratón de cechura se mete a su madriguera y duerme durante las temporadas de calor, de verano, ¿no? Duerme quizá por ahí dos meses o un mes entero para soportar las temperaturas altas, muy altas, ¿no? Lo mismo ocurre también en Australia con el ratón de canguro, ¿no? Tenemos ahí. Entonces, repetimos, la estibación, la hibernación y la invernación son procesos de letargo. Es cuando los animalitos, para soportar altas temperaturas o bajas temperaturas, se duermen. Estibación e hibernación, propio lo puede que lo tenemos. En cambio, la hibernación exclusiva de los homeotermos, ¿no? Tenemos ahí entonces la adaptación a la temperatura, ¿no? Ahí, preguntas, cerebritos, dudas, algo que no quedó claro. Profesor, una consulta. Dime. ¿Cómo es que cuando duermen salen flaco y cómo es que hacen sus necesidades mientras duermen? Ya, lo que ocurre es de que en el caso, por ejemplo, al oso polar, mientras duerme, sus actividades vitales lo disminuye al mínimo, al mínimo. Sus latidos ya dice que es muy raro, muy raro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, no? Como su cuerpo necesita energía, ¿qué ocurre? Entonces, va captando la energía de las calorías, De la grasa que ha acumulado, ¿no? Ahora, pero como ya ha disminuido totalmente sus actividades vitales, ¿no? Sus latidos ya no son, digamos, promedio, por ahí, del oso polar ya no va a ser 80 latidos por minuto, si no lo hacen a 10, digamos, 5 latidos por minuto y lo disminuye. Ya no va a haber la misma actividad fisiológica, por eso que no requieren de pecar, no necesitan ir a pichir, ¿no? No, por eso que se duermen tranquilos, ¿no? Mientras están durmiendo, entonces, están sobreviviendo lentamente, están en sueño profundo, han disminuido sus actividades vitales, ¿no? Entonces, es la razón de ellos, por eso pueden dormir 9 meses sin problemas, sin necesidad de ir al baño, ¿no? Por eso que como no comen, no lo normal, pero tienen suficiente energía almacenada en el cuerpo para hacer sus actividades vitales, normal ellos, ¿no? Normal, ¿no? Es la razón, ¿no? Ahora, ya por ahí, me estaba hablando de la tormenta, de Lima, ya bueno, no es el tema hoy día, pero lo que ocurre es de que cuando hay un encuentro de, digamos, temperaturas altas y temperaturas bajas, es lo que ocurre, ¿no? En estos días, como ha estado soleando demasiado, ha habido mucho, es la calle, no soy yo, Benjamín, ya tenemos, entonces, ¿qué ocurre? Ha habido mucha radiación solar, entonces, ha habido mucha evaporación, y entonces, ha habido, en estos momentos, ha habido dos frentes, ¿no? Frente cálido y frente frío, todo el vapor de la selva, y todo el vapor de, de lo que va a ser de, de repente allá, ¿no? De, el mar, no ha podido llegar acá, ¿no? Y eso ha hecho que, en cierto modo, allá en Lima se condense toda esa evaporación, y genera la, esa tormenta, ¿no? Genere, amanezcan con lluvias, rayos, para ellos, es, eh, eh, anormal, ¿no? En Lima no llueve, ¿no? Normalmente no llueve, y que caiga rayos, peor, ¿no? Pero bueno, por, digamos ahí, por el hecho de que ha soleado demasiado en estas semanas, es por eso que ha ocurrido eso, ¿no? Ahora, para ellos extraños, sí, pero para nosotros normal, ¿no? Para nosotros normal, por ejemplo, se supone que en estos días, ayer, hoy día, eh, no debe, no debe llover acá, ¿no? Porque ya estamos, se supone, nuestra temporada libre, ¿no? La temporada libre de lo que son las tormentas, pero igual, ¿no? Por la, el exceso de radiación solar, entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha hecho de que exista lluvia, ¿no? Se condense, y genere las nubes, y genere todo eso, la lluvia, ¿no? Eso, bueno, ya para explicar más o menos lo que era, eh, la tormenta en Lima, ¿no? Ya, Luchito, eh, para hacer bromas, creo que, eh, en otro momento, ¿no? Venga, así es que ahorita no estamos para eso, ¿no? Estamos en clases, ¿no? Eh, tonterías, bueno, creo que, eh, no, eso ya no va bien el caso, ¿no? Veremos, ¿no? Así es que Lucho, por favor, ¿no? Ya seguimos, y hablamos entonces, con eso terminamos lo que va a ser la clase de la semana pasada, ¿ya? Trenos, ¿ya? Ahora sí, eh, hablemos del tema de esta semana. ¿Preguntas acá? ¿Algo que no quedó claro, cerebritos? ¿Nada? Todo claro, profesor, todo claro, profesor. Ya, entonces, seguimos, hablemos ahora de, eh, del tema de esta semana. Ya, esta semana, como ustedes saben, ¿qué nos toca hablar? Agua y aire. Claro, muy bien, ¿no? Esta semana, nos toca hablar de agua y aire. ¿Ya traemos? ¿Ya? Un ratito. Profe de Carlos, tu micro está prendido. Ya, a ver, un ratito, ahorita reviso. Profesor, ¿nos podría dar las claves? Ya, si es que, con seguridad, la próxima semana, Yachelita, desde la semana 1, 2 y 3 les doy, porque ahorita nos gana el tiempo. profesor. Ya, confirma, se está viendo. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí se mira. Ya, a ver, entonces, como estábamos diciendo, hoy día nos toca hablar de agua y aire. Ahora, cerebritos, siempre hemos escuchado hablar que el agua es vida. ¿Por qué? ¿Por qué nos dicen eso? El cuerpo está con un 60% que compone eso. No, te escuché muy bien, te he cortado, pero algo te entendí. Y a ver, los demás, ¿por qué la agua? Es fundamental para los seres vivos, profesor. Ya, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué es fundamental para los seres vivos? ¿Cuál es la razón? Porque, por ejemplo, en nuestro organismo, si el agua no funciona, si es que se reseca, ¿algo? Claro, algo por ahí. Es que el agua. Profesor, ¿por qué nos hidrata? También, muy bien. Es que el agua en nuestro cuerpo cumple funciones muy importantes, ¿no? El agua en nuestro cuerpo cumple funciones muy importantes, ¿cómo cuáles? En nuestro cuerpo, por ejemplo, el agua cumple la función de ser lubricante, transportador, amortiguador, etcétera, etcétera, ¿no? Y ustedes saben, por ejemplo, por ahí, de repente hemos dicho, después de más, digamos, un año, ¿no? Un año recién, en estos días, se han reencontrado con sus enamoradas, sus enamoradas, tú has ido a la casa de tu flaca, de tu enamorada, a visitarla, ¿no? Después de un año. Y quizás, tu enamorada, cuando te vio en la puerta, de emoción, ella alegre, pasó su lengua por sus labios, ¿por qué hacen eso las señoritas? Porque está reseco, profe. Está reseca. Puede ser, niñas, alguna niña, ¿tiene hambre, ya va a comer? Dice porque lo quiere comer. No, lo que ocurre, es de que, cuando tú, enamorada, incluso también, cuando tu papá llega del trabajo, tu mamá quizás lo ve entrar por la puerta, y de repente por ahí, tu mamá, ni bien lo vea tu papá entrando, pasa su lengua por sus labios. No es que esté reseca, o esté... Porque le falta agua. O es que, va a comer, no tiene hambre, no, lo que ocurre, es de que, al pasar la lengua por los labios, tu mamá, y tú, quizás enamorada, está humectando su labio, está hidratando los labios, ¿no? Está lubricando los labios. Entonces, por eso ahí el agua, cumple la función de ser lubricante, ¿no? Ahora, de repente por ahí también, ¿no? Quizás, ustedes, a sus enamorados le han dicho, no, voy a ir en estos días a jugar fútbol, y, ¿no? Y ella te dice, ya, muy bien, pero tú le dices, no, quiero que me vayas a ver, ¿no? A jugar fútbol, ¿no? Juego bien. Quizás tu enamorada te dice, bueno, ya, me importa, ¿no? Y de repente por ahí, ella va a verte jugar fútbol, tú de emoción, ¿no? Como es la primera vez, ¿no? Que está viéndote jugar fútbol, le quieres demostrar a tu flaca que sabes meter muy bien la bola, ¿no? Para que no se arrepienta nunca. Y, ¿no? Por cosas de la vida, tú, desde media cancha, de repente quieres hacer gol, ¿no? En la canchita, y patea la pelota con tal fuerza, que incluso por mala suerte se desvía y le cae la pelotaza en la cara de tu flaca. ¿Qué va a ocurrir ahí? Cuando tu flaca recibe el pelotazo, incluso se cae, ¿no? Adentro, su cerebro se debe golpear contra el cráneo. ¿Se golpea? No. No, ¿por qué no? Porque no se lo amortigua. Porque, claro, adentro, en nuestro cerebro, alrededor de nuestro cerebro, hay agua, ¿no? Y eso hace que se sirva como amortiguador, ¿no? No se golpee contra el cráneo. O ustedes jugando básquet, ¿no? Tú quizás quieres, encesar la pelota, saltas con, digamos, gran elevación, y un jugador del otro equipo te empuja y te caes como costal de papa. Se supone que al esplomarte contra el cemento, ahí, de repente, debes golpear internamente tus, tus dos pulmones, debe aplastar a tu corazón. ¿Lo aplasta? No. No. ¿Por qué no? ¿Adentro habrá resortes? No, el agua lo amortigua. Claro, por eso es que el agua es vida, ¿no? El agua en el cuerpo sirve como amortiguador, lubricante, ni qué decir, como transportador, ¿no? Entonces, es la cláctica, ¿no? Entonces, ya vemos, ¿no? El agua es una sustancia abiótica, ¿no? Abiótico significa que no tiene vida, pero sabemos que, gracias al agua, hay vida, ¿no? Ahora, ese nombre de agua, como estamos viendo, es para el estado líquido. Esta sustancia se llama agua cuando está en estado líquido, y si está en estado gaseoso, se llama vapor, si está en estado sólido, se conoce como hielo, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué más dice? El agua es una sustancia triatómica, ¿qué significa eso? Que el agua está formada por tres átomos, la molécula del agua, que es lo que estamos viendo acá, está formada por tres átomos, ¿no? ¿Cuáles son esos tres átomos? Un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, como estamos viendo. Ahora, ustedes saben que, en el caso del oxígeno, se une al hidrógeno. El oxígeno es como si tuviera manitos, bracitos, ¿no? Es como si tuviera dos bracitos. El oxígeno, entonces, agarra con esos dos bracitos a los dos hidrógenos, ¿no? Por un lado, por otro lado, ¿no? ¿Cómo se llama este bracito? Por el cual el oxígeno mantiene sujetado a los hidrógenos, se llama... Gracias, muy bien, ¿no? Está muy bien, se llama enlace covalente. Entonces, este bracito que tiene el oxígeno, para agarrar este átomo de hidrógeno, se llama enlace covalente. O también se puede llamar enlace electrocovalente bipolar, ¿no? Entonces, cualquiera, va, tenemos, entonces, los dos hidrógenos van a mantenerse juntos al oxígeno. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el hidrógeno se mantiene junto al oxígeno? ¿Por qué? Cerebros, razón, ¿por qué? Por la carga, roja negativa, positiva, porque sus electrones están unidos electromagnéticamente. Claro, ¿no? Es para compartir, ¿no? Para compartir el octeto, ¿no? Para compartir los electrones, ¿no? Es como Michael Traynor dijo, porque tienen cargas eléctricas contrarias, ¿no? Sabemos, el oxígeno es como tu enamorada, negativa. En cambio, el hidrógeno es como tu trampa positiva, como la veneca, ¿no? Entonces, cargas eléctricas contrarias, sabemos que se atraen, ¿no? Y eso, esa unión lo hacen a través del enlace covalente, ¿no? Ahora, cuando ya este oxígeno agarra los dos hidrógenos, entre los tres van a formar un ángulo. ¿Cuánto es? Ciento cinco, o redondeado, ¿no? Ciento cinco, pero lo correcto, ciento cuatro punto cinco, ¿no? Los tres átomos juntitos se llaman molécula. Entonces, cuando están los tres juntos, dos hidrógenos y oxígeno, se llaman molécula. Y por acá, parcialmente vemos, graficada otra molécula, por acá hay otra molécula. ¿Y qué ocurre? Entre dos moléculas, entre dos moléculas, vamos a encontrar también que hay una unión, al cual se llama puente de hidrógeno. El oxígeno es un átomo muy electronegativo, que no solo se contenta con sujetar a dos hidrógenos, sino por si acaso ya va reservando a otro hidrógeno. Por eso va coqueteando con el hidrógeno de otra molécula. El oxígeno se parece bastante a tu enamorada, ¿no? Ella, no como siempre, no solo se contenta con tener a dos enamorados hidrógenos, tú y tu hermano, sino si alguien se da cuenta, ya por si acaso ya tiene otro, ¿no? De reserva, ¿no? Entonces tenemos la cadística ahí, ¿no? Entonces esa unión entre lo que van a ser moléculas, se llama puentes de hidrógeno. Repetimos, el oxígeno es un átomo, el hidrógeno es un átomo. Entre átomos, la unión se llama enlace covalente. Cuando los tres están juntos, se llama molécula. Acá tres juntos, se llama molécula. Entonces, entre moléculas, la unión se llama puente de hidrógeno, ¿no? Tenemos, pero es una bromita, ¿no? No estoy diciendo que es tu caso, Leo, ¿no? No, no es tu caso, ¿no? Bueno, ya tú, ¿no? Si por algo dudas, ya bueno, ya eso es tu caso, ya no es nuestro problema. Yo solo estoy haciendo una suposición, ¿no? Así es que, ya saben. Ahora nos dirán, ¿no? En el caso de acá, en, dime, Jean-Pierre. Nada, profesor, disculpen. Ya, nos damos una pregunta. Ya dime, Michael. Este, ¿qué pasaría si el ángulo que forma, este, está formado ahí, sería mayor o menor? Ya no sería molécula, pues ya se separaría, ya. Ya no habría, no habría, ¿no? La formación del agua. Ahora, la, y todavía en examen de San Marcos preguntaron, cuando el agua pasa a estado gaseoso, ¿cuál de los dos se rompe? ¿El enlace covalente o el puente de hidrógeno? Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Claro. El agua, el agua cuando está en estado líquido, está formado por un montón de moléculas unidas a través del puente de hidrógeno. En cambio, cuando el agua ya pasó a estado gaseoso, el puente de hidrógeno se rompe, pero sigue siendo una molécula de agua, ¿no? Ya solita, aislada, pero sigue siendo el vapor de agua, es una molécula de agua aislada. Hay otra por allá, otra por acá, entonces ya están aisladas, ¿no? Entonces, es la característica de ellos, ¿no? Seguimos. Hablamos de la clasificación de lo que va a ser el agua. Para clasificar el agua hay varios criterios, ¿no? En razón a su ubicación, en razón a su, también, presencia de nutrientes, en razón a su uso, en razón a su composición química, etcétera. Pero lo que más pregunta el examen es de acuerdo a la ubicación. Y acá vemos, por su ubicación o llamate en localización, vamos a encontrar tres tipos de agua, atmosférica, superficial, o subterránea. Tenemos tres tipos de agua, ¿no? Primero empezamos. ¿Cuándo se llama aguas atmosféricas? Aguas atmosféricas son toda forma de agua que está en el aire, en la atmósfera. Cualquier tipo de agua, cualquier tipo de agua que está suspendido en la primera capa de la atmósfera, en la tropósfera, está en el aire, se va a llamar agua atmosférica. Todo tipo de agua que no entra en contacto con la corteza, con la superficie de la corteza terrestre, mientras está en el aire, se llama agua atmosférica. Puede estar en estado sólido, líquido, gaseoso. Por ejemplo, agua atmosférica sólida que cae y te duele. Lluvias. Granizo. 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 Nieve. Si te duele, granizo, ¿no? Porque la nieve no duele, ¿no? Debemos ir, ¿no? Y si es sólida, obviamente, estamos hablando de hielo, capas de hielo. Nieve también, ¿no? A la agua atmosférica que te empapa. Lluvia. La lluvia. La lluvia. La lluvia. La lluvia. Caparrón también. Entonces, cualquier tipo de agua, mientras no está en contacto con el suelo, se va a llamar agua atmosférica. Mientras no entra en contacto con el suelo, con la corteza terrestre, se llama agua atmosférica. En cambio, cuando ya está rellenando las depresiones o está encima de la superficie de la corteza terrestre, como dice su nombre, se va a llamar agua superficial. Ahora, las aguas superficiales son dos. Vamos a encontrar aguas superficiales continentales y aguas superficiales oceánicas. Son dos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es el mismo hecho de que en el caso de la corteza terrestre se divide en dos capas. Ustedes ya, los que llevan geografía principalmente, ¿no? Saben, en el caso de la corteza se dividen en dos capas. ¿Cuáles son? Y a los de letras. Michael, perdón. Sial y cima. Claro, muy bien. Por el mismo hecho de que la corteza terrestre se divide en dos capas, sial y cima, las aguas superficiales también, dependiendo de en cuáles esas dos capas se van a sentar o ubicar, se van a también dividir en dos. Por eso, las aguas superficiales continentales, son las aguas que se sientan en la capa llamada sial. En cambio, las oceánicas son las que van a estar sentadas en la capa llamada cima. Por eso que las aguas superficiales se dividen en dos, continentales y oceánicas. Repetimos, las oceánicas son aquellas aguas que van a estar sobre la capa llamada cima, cima con S, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Las aguas oceánicas se caracterizan porque son aguas saladas, tienen una gran cantidad de cloruro de sodio, cloruro de magnesio, cloruro de potasio. Eso hace que también sean aguas muy densas, ¿no? Ahora, hablando de ello, ¿no? Sabemos el planeta. ¿Cuántos océanos hay? Seis. Seis, profesor. Seis. Seis. No, no se repito. Cinco. Claro. Cinco, cinco. Cinco, ¿no? Son cinco. Ahora, lo que está ocurriendo es de que el océano pacífico está continuando por acá. No es que hay dos océanos pacíficos. Cinco. Son cinco. El océano pacífico, el océano atlántico, el océano antártico, el océano ártico, el océano índico. Tenemos los cinco, ¿no? Tenemos seis, ¿no? Ahora, ustedes saben que justo el examen de diciembre, y también creo que ahora el marzo último preguntaron, ¿no? No me recuerdo para primera selección o para el grande, ¿no? El semestral. Pero preguntaron, ¿cuál de esos océanos es el más caliente en temperatura? ¿No? Es de que, digamos, mayor elevación en temperatura tiene. Índico. ¿El índico, profesor? Claro, entonces, eso anoten. El océano índico es el océano que tiene, a comparación de los demás, el que tiene mayor temperatura. No tanto, pero ligeramente más elevado en temperatura que los demás océanos. El océano índico es el más caliente. Ahora, también, el océano índico destaca porque es el más contaminado. De los cinco océanos es el más contaminado. ¿Por qué? ¿Por qué el océano índico es el más contaminado? Por el petróleo. Por los barcos. Claro, pero eso ocurre también en el océano Pacífico. La contaminación, profe. ¿Pero por qué? ¿Contaminación de qué? ¿Hay sobrepoblación? Ya, muy bien. No sé quién lo dijo, la superpoblación. Lo que ocurre es que el océano índico recibe el desagüe de los dos países más poblados en el mundo. ¿Cuáles son? Por un lado, la India y China. Sabemos que entre la India y China los dos países contienen la mitad, casi la mitad de la población mundial. Casi la mitad de la población mundial. Dice que más o menos entre los dos tienen alrededor de 3.5 eones de habitantes. 3.500 millones de habitantes entre China y la India. Y por eso que esos dos países, tanta caca de ellos llega a parar al océano índico, haciendo que sea uno de los más contaminados. Ahora, también, otra razón porque el océano índico es más contaminado, porque también recibe toda la contaminación petrolífera que ocurre en la península arábica. Ustedes saben que acá en Kuwait, Arabia Saudita, Irán, Irak, toda esa zona hay una gran explotación de petróleo y todo eso también causa contaminación. Muchas embarcaciones que salen de acá para repartir el petróleo a nivel mundial generan por ahí derrame de petróleo y hace que sea uno de los más contaminados. Y ni qué decir, recibe también el desagüe de los países africanos más pobres, más pobres de África, también de Australia. Todo eso hace que sea el más contaminado. En cierto modo, Benjamín, pero en el caso del Ártico, eso en cierto modo es más limpio. Ahora era el Antártico, porque era poco explorado, pero ahora ya está haciendo bastante explorar. Incluso hay tremendas embarcaciones rusas, japonesas, chinas, aquí alrededor del océano Antártico, porque hay una gran riqueza ideológica, una gran cantidad de peces. Incluso hay aquí alrededor de la Antártida, hay tremendas plataformas metálicas, unas industrias metálicas que son como ciudades, islas metálicas enteras, donde ahí mismo lo que hacen es atrapar a las ballenas, matan a los delfines, también por ahí a los tiburones, peces, ni qué decir, y lo procesan. Y eso ya enlatado lo mandan a todo el mundo. Antes era el menos contaminado, pero ahora ya no, por la intervención pesquera. Es lo que hace que en el océano Ártico sea en cierto modo menos contaminado. Muy bien. Seguimos. Ahora nos van a preguntar, en el examen también consultaron, consultaron por ahí, ¿cuál de estos océanos es más importante para el negocio, para el comercio internacional? El Atlántico. El Pacífico. Claro, es el Atlántico, no, es el Atlántico. El océano Atlántico es el océano que recibe una gran carga de embarcaciones que van a entablar el comercio entre América y Europa. Básicamente, Europa, América, América, Europa, pero también América y África, ¿no? También, Entonces, eso hace que sea bastante transitado, ¿no? Es el más importante para el comercio. El océano Pacífico destaca porque es el más importante, hablando de la biodiversidad, es el que tiene mayor biodiversidad de todos los océanos, ¿no? Es el más profundo, es el más grande también, ¿no? De todos los cinco océanos, el océano Pacífico tiene el 54% de superficie, hace que sea el más grande, ¿no? Seguimos. Ahora hablamos también de las aguas superficiales. Hemos hecho, las aguas superficiales, son dos, ¿no? Continentales y oceánicas. Hablamos de las continentales. Como sabemos acá, y estamos viendo, las continentales se dividen en tres, glaciar, lótica y léntica. Glaciar son todas las aguas que están encima del continente, encima de la corteza, en estado sólido. Por eso también se llaman agua glaciar, agua sólida, ¿no? Todos tenemos. ¿Quiénes son glaciares? Ahí están los nevados, están también los polos, ¿no? Los casquetes polares y lo que se, las masas de hielo que se desprenden del polo. ¿Cómo se llama eso? Iceberg. Iceberg. O llamado témpanos, ¿no? Entonces, glaciar es el agua continental en estado sólido. En cambio, lótica y léntica, lótica y léntica se encuentran en estado líquido. Ahora, la palabra léntico te ayuda mucho. ¿Qué significa léntico? Están estancadas. Léntico. Claro, muy bien. Entonces, ¿de qué trata el agua superficial continente aléntica? Las aguas lénticas son aguas estancadas o en todo caso que tienen poco movimiento, escaso movimiento, ¿no? Escaso movimiento, ¿no? Entonces, ¿ahí quiénes son lénticas? Vamos a encontrar, por ejemplo, lagos, lagunas, claro, pantanos, ciénagas, piscinas, represas, todo. En cambio, lóticas son todas las aguas que están encima del continente pero en movimiento. Están las riachuelos, acequias, canales, pueden ser también por ahí arroyos, cataratas, cascadas y obviamente los ríos. Entonces, la diferencia entre lótica y léntica, los dos son aguas líquidas, ¿no? Bueno, valga abundancia, agua. Pero la diferencia es que léntica son estancadas o poco movimiento, lóticas son las que tienen mayor movimiento, están en circulación. ¿Qué más? Lóticas tienen más oxígeno, lénticas tienen menos oxígeno. Mantaro, por ejemplo, es una lótica, paca, es un agua léntica, ahora tenemos luego las aguas subterráneas, las aguas subterráneas son las aguas que están bajo el nivel de suelo, bajo el nivel de suelo y son dos, freáticas y lémníticas, freáticas y lémníticas, tenemos ahí, ¿no? En el caso de las aguas subterráneas estamos diciendo que son aguas que van a encontrarse debajo del nivel de suelo, ahora si debajo del suelo están las aguas estancadas, se llaman freáticas, las que forman pozas, piscinas subterráneas, se llaman freáticas, pero también se llaman, aparte de freáticas tienen otro nombre, se llaman acuíferos, se conoce también como agua fósil, se llama cenotes, etcétera, ¿no? Pero más conocida como freáticas o acuíferos, en cambio, las lémníticas son los ríos subterráneos, los ríos subterráneos, ¿no? Vamos a encontrar las lémníticas, ahora en el caso de las lémníticas preferentemente son las que van a generar los manantiales, pero también hay lugares donde aguas freáticas pueden generar manantiales, la mayor cantidad de puquiales manantiales son alimentadas por las aguas lémníticas, entonces ahí tenemos las aguas de acuerdo a su ubicación, ¿no? Preguntas acá, cerebritos, dudas, cerebros, dudas, preguntas, ninguna. Profe, disculpe, en las cordilleras el hielo, eso, ¿qué llega a ser? Por eso hemos dicho, nevados, nevados, son parte de los glaciares, todo tipo de agua que está en estado sólido encima de la corteza es glaciar, por eso hemos dicho, ¿quiénes? Como tú dices, encima de la cordillera, ¿no? Pero ¿qué está encima de la cordillera? Esto se llama nevado, el cerro, la roca, eso se llama cordillera, pero la nieve o el hielo que está encima de esa roca se llama nevado, ¿no? Entonces por eso hemos dicho glaciar, ejemplo, los nevados, hemos dicho los casquetes polares o lo que se desprende de los polos, lo que dijo tu compañero, los icebergs o llamado témpano, ¿no? Tenemos otra pregunta. ¿Qué quieren las oceánicas? Las oceánicas son las aguas más saladas, más densas que se sientan en la capa llamada cima. Las aguas oceánicas son las aguas más abundantes en la superficie terrestre. De toda la superficie terrestre, las aguas oceánicas comprenden el 71%, son las aguas más abundantes, pero no aptas para consumo humano porque son recontra, saladas, muy densas, ¿no? Dime. Profe, ¿y las aguas termales? Ya, en el caso de las aguas termales son aguas obviamente subterráneas, pero que están cerca a la lava volcánica, ¿no? Cualquiera de estas dos, ¿no? Por ejemplo, si las pozas subterráneas están cerca a la lava, van a hervir y al hervir lo que ocurre es de que puede salir como manantial caliente o puede salir también en forma de chorros. Si las aguas subterráneas al estar cerca cercano al volcán, digamos, a la lava volcánica o al magma, salen en forma de chorros, se llama, se llama géiser. En cambio, si las aguas subterráneas salen calientes por su cercanía a la lava, pero no salen a gran presión, sino como manantiales, a eso se llama aguas termales, ¿no? También son aguas subterráneas, ¿no? Por la cercanía a lo que va a ser la lava son calientes, ¿no? Esa es la razón. Ya, igual, por eso, los géiser son aguas subterráneas, géiser manantiales son aguas subterráneas que son, pueden ser freáticas o lemíticas, ¿no? Dependiendo cuáles son las circunstancias, ¿no? Son aguas subterráneas cercanas a la lava volcánica, ¿no? Otra pregunta. Profesor, ¿las aguas oceánicas se pueden volver agua para tomar con ningún proceso? Sí, por ejemplo, en Ica, en Ica hay una planta desalinizadora, ¿no? De agua, ¿no? Lo que está ocurriendo allá en Ica, en específicamente como en Paracas, hay una tremenda fábrica donde el agua de mar lo están convirtiendo en, entre comillas, en agua potable, ¿no? Pero no es lo mismo como tener agua producto del deshielo de los nevados o de la lluvia, ¿no? Bueno, tú vas a tomar esa agua desalinizada del mar, ya cuando le han quitado las sales, tiene un sabor parecido a suero, no sé si alguna vez han probado suero ustedes. Sí, entonces, así es el agua desalinizada del mar, ¿no? Sí se puede, ¿no? El agua oceánica lo que hacen es hacerlo hervir, lo someten a procesos eléctricos, ¿no? También por ahí, digamos, procesos químicos físicos y se puede convertir en agua potable, pero el problema... ¿También contiene oxígeno o ya no? Sí, obviamente, agua siempre va a tener oxígeno, ¿no? El agua siempre va a tener hidrógeno y oxígeno, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, siempre, por eso no se llamaría sino agua, ¿no? ¿El agua oceánica también se puede convertir en agua potable por medio de la sublimación o con las nubes? Claro, también porque cuando solea, cuando solea, ¿qué ocurre? Llega demasiada radiación solar al agua oceánica y el agua del océano lo que hace es evaporarse, ¿no? Y eso es lo que genera aquí en lo que va a ser el, digamos, el valle montano, la lluvia, ¿no? Entonces, ¿de dónde proviene la lluvia? Más que nada es producto de la evaporación del agua de mar o si no también de la evaporación de los diferentes tipos de agua que hay en la selva, ¿no? Eso va a ser. Por una parte, sí, ¿no? Así de forma natural en el ciclo del agua, el agua oceánica se convierte en agua dulce, ¿no? La diferencia es que ya al evaporarse el agua oceánica ya no va con sales minerales, ¿no? Ya no está subiendo sales minerales. Cuando el agua se calienta, el agua pasa de líquido a gaseoso, nada más, pero ya no hay sales minerales. Las sales minerales más bien se precipitan. Eso hace que cada vez más las aguas oceánicas sean más saladas, sean cada vez más saladas, ¿no? Profesor, he escuchado que el agua de la lluvia es ahora un agua ácida y que ya no se puede tomar. Si no fuera por la contaminación y que ya no sería un agua ácida, ¿se podría tomar el agua de la lluvia? Sí, claro. Por ejemplo, en África lo que hacen es cuando hay lluvia juntan el agua en tremendas piscinas, ¿no? Tremendas piscinas y lo mantienen ahí. No le agregan ciertos aditivos químicos para, como tú dices, bajar la acidez, ¿no? Para, de cierto modo, disminuir las sales minerales. Pero sí, se puede tomar, ¿no? El agua de la lluvia en nuestro caso acá en Huacayo las primeras gotas de lluvia que cayeron, no. Pero cuando, por ejemplo, digamos, está lloviendo media hora, los primeros 10 minutos de lluvia obviamente va a arrastrar del cielo todo el smog, toda la contaminación. Pero ya después, ya digamos, pasó 20 minutos, tú puedes recibir el agua de la lluvia y eso, ¿no? En cierto modo, también es debible, ¿no? Pero bueno, de todas formas, tiene microbios, tiene agentes patógenos, ¿no? Lo necesario sería agregarle cloro para que sea apto para consumarlo, ¿no? Lo que hace en otro país es juntar el agua de lluvia para incluso lavar sus ropas, para el baño, las verduras, cocinar, etcétera, ¿no? Pero si vas a consumir el agua de lluvia, tienes que agregarle cloro para que mates los microbios que eso sí, están en el aire o en cualquier otro ambiente, ¿no? Profe, profe, al agua de la lluvia es necesario echarle cloro, no es también que se puede hervir en el profe. Claro, también puedes hacer hervir, ¿no? Tú también lo puedes hacer hervir, claro, no hay problema, ¿no? La cuestión es de eliminar los microorganismos, ¿no? Ya, bien servito, entonces ahora hablamos de la otra forma de clasificar el agua de acuerdo a la composición química. De acuerdo a la composición química, vamos a encontrar más de 100 tipos de agua, pero de ellos, los que mejor nos van a preguntar son el agua natural, agua dura, agua blanda, agua potable, etcétera. Pero empezamos acá con agua natural. Agua natural es todo tipo de agua que se encuentra en el ambiente, en nuestro entorno, todo tipo de agua que está en la naturaleza, por eso se llama agua natural, se va a llamar también agua cruda, es el agua que está libre en los ecosistemas. ¿Cuáles son aguas naturales? Todo lo que está en nuestro entorno, por ejemplo, agua natural es el agua del mar, de los océanos, de los ríos, lagunas, de la lluvia, ¿qué más? La nieve, cuando ya se derrite, ¿qué más? Tenemos las lagunas, cataratas, todo eso es agua natural. Ahora, la pregunta es, ¿el agua natural o llamada cruda es apto para consumo humano? ¿El agua del río apto para consumo humano? No, ¿por qué no? No, no, profesor. ¿Por qué no? No, profesor. ¿Pero por qué no? Están con bacterias. Claro, ¿por qué? Por ejemplo, sabemos el agua del río, el agua de cualquier río, lo que hace en su recorrido es arrastrar una gran cantidad de arena, arcilla, barro, tiene una gran carga de sedimentos, ¿no? Pero también, el agua del río y cualquier agua natural puede contener una gran carga de bacterias, de hongos, protosuarios, e incluso virus, todo tiene, ¿no? Y a veces cuando se muere alguna mascota nuestra, si no tenemos espacio para enterrar en el patio, lo lanzamos al río, ¿no? Un montón de cadáveres, ¿no? Las personas van al paseo de a campo, se orinan, en el río, van a defecar en el río, ¿no? Todos, por eso que no es apto para consumo humano, ¿no? Seguimos, siguiente tipo de agua, tenemos también el agua dura, ¿no? El agua dura, ya alguien está con su micrófono abierto, el agua dura es el agua, para reconocer, es el agua que tiene exceso de sarro. ¿Cómo reconozco agua dura? Es el agua que tiene exceso de sarro. Y ustedes dirán, profesor, ¿pero qué es el sarro? El sarro es el carbonato de calcio. Por eso acá dice, El agua dura es el agua que contiene exceso de carbonato de calcio, principalmente carbonato de calcio, también carbonato de magnesio, carbonato de hierro, etcétera. Pero más que nada, carbonato de calcio, ¿no? Como vemos, ¿no? Entonces, ese carbonato de calcio se llama sarro, ¿no? ¿Por qué se destaca el agua dura? Porque tiene gran cantidad de sarro. O como la teoría dice, agua dura se llama aquel agua que tiene exceso de iones de hierro, calcio y magnesio. Ahora, otra forma de reconocer el agua dura. El agua dura es toda forma de agua que está en contacto con el suelo. Cualquier agua que está acumulada encima del suelo o que viaja por el suelo o incluso sale del suelo es agua dura. Obviamente, cuando digo agua en estado líquido, te repetimos, para que entiendan ustedes, ¿no? El agua dura es el agua líquida, valga la redundancia, agua líquida que está en contacto con la superficie, que está en contacto con el suelo. Cualquier agua que está acumulada encima del suelo, encima de la superficie o viaja por el suelo, viaja encima de lo que va a ser la superficie o sale de la superficie, eso se llama agua dura. Cualquier tipo de agua líquida que está en contacto con la corteza se va a llamar agua dura. ¿Por qué? Porque al estar en estado líquido, al estar en contacto con el suelo, disuelve las salas minerales que hay en el suelo y eso hace que tenga mayor cantidad de sarro. Todo, todos los pozos también, incluso todavía el agua más dura que, por ejemplo, acá en nuestro valle podemos tener, son justo de los pozos subterráneos, porque sale del suelo, sale con una gran cantidad de sarro. Por eso, cerebritos, si ustedes al lado tienen, de su casa, tienen un manantial o como dice por ahí Leo, ¿no? Como dice Leo, tiene quizás, en tu casa tienes una poza subterránea. ¿Será adecuado tomar agua de la poza subterránea o agua de manantial sin hervir? ¿Será correcto? No. No, no. No, profesor. Ese agua, ese agua de manantial o esa agua de pozos subterráneos tiene una gran cantidad de sarro y ustedes, si tienen, digamos, en casa pozos subterráneos, se van a dar cuenta, ¿no? De que en la pared interna de la tetera hay un montón de sarro. ¿Ese sarro se sale rápido con los dedos? No. No, no. No, claro que no. imagínate, ¿no? Por eso que el agua, el agua dura no es apto para consumar porque tiene exceso de sarro. Si imagínate que en la tetera se acumula sarro, ¿no? Y si tú tomas agua de manantial o agua de poza subterránea todos los días sin hervir, ¿qué va a ocurrir, ¿no? Vas a ir acumulando en tu cuerpo sarro, ¿no? Va a ir acumulándose bastante sarro. ¿Y cómo se acumula en tu cuerpo el sarro? ¿En forma de qué se acumula sarro en tu cuerpo? ¿En forma de...? ¿Hongos, profesor? No. Habrán escuchado hablar de los cálculos renal. Piedritas. Miliares, claro, piedritas, ¿no? Si tú tomas agua de manantial o agua de poza subterránea todos los días sin hervir, ¿qué ocurre? Ese sarro que está ahí se acumula en tu cuerpo formando, como dice Guamán, piedritas, ¿no? Piedritas en el riñón, piedritas en la vesícula biliar. Y eso cuando va... Empiezan primero ese sarro acumularse en tu cuerpo como, digamos, partículas de harina. Así, polvito, ¿no? Pero luego se va haciendo más grande, se convierte en arena, se hace como un dado, como una canica y ahí te va a causar ya dolor. Y si no es que te operan, te puedes morir. Entonces, por eso es peligroso, ¿no? Por eso siempre tomen agua hervida, siempre hervida. Incluso el agua potable también tienes que hacer hervir porque el agua potable también muchas veces no hacen un proceso adecuado de tratamiento, nos mandan así como sea y no sabemos si viene o no con exceso de sarro y también nos puede afectar. Por eso tienen que siempre hervir. Ya sabemos, ¿no? No se olvida. El agua dura, ¿cómo reconozco? Porque tiene exceso de sarro, es decir, exceso de carbonato de calcio, pero también de magnesio, de hierro. El agua dura está en contacto siempre con la corteza terrestre. Es el que está acumulado, viaja o sale de suelo, pero también el agua dura se reconoce porque no disuelve el jabón, no cocina las ministras, reseca la piel. También la creencia que ustedes cuando van de paso al campo, si es un día soleado, pasan cerca de un manantial, van a ver que sí, ¿no? Dicen, ah, qué rico agua, ¿no? Fresca, ¿no? Manantial. Tú tomas un poco, ¿no? Bueno, eso una vez, tomar dos veces no te va a causar daño, pero te vas a dar cuenta cuando te echas el agua de manantial a la cara y sigues caminando, es como si tu piel se resecara, es como si te hubieras echado algo de pegamento hasta que se pega ahí, ¿no? Tu cuerpo, o en muchos se estira, tu, jala tu piel, ¿no? Esa es la característica, el agua dura, envejece la piel, ¿no? Por eso niñas, o las señoritas, tu enamorada, ¿se debe bañar en manantial calatita ya? No. Las mujeres, ¿no? Sí, por ahí, digamos, ¿no? Se deben bañar ustedes en el agua de manantial. No, claro, se va a envejecer más rápido la piel, ¿no? Seguimos, ahora hablamos del agua termal, es un agua subterránea, ¿no? Es un agua que sale del subsuelo y tiene propiedades curativas, ¿no? Se llama agua termal a cualquier agua que salga del subsuelo, agua subterránea, pero con temperaturas encima de los 24 grados. Ojo, eso es clave. Para que se llame agua termal, la temperatura tiene que estar encima de los 24 grados, encima de los 25 grados, ¿no? Si por ahí sale un agua del subsuelo, sale con temperaturas de 20 grados, ya no califica como termal. Es lo que sucede en Huancablica mismo, ¿no? Ustedes saben que, no sé si han viajado, quizás acá hay algunos de Huancablica, en Huancablica antes había agua termal, pero también, ¿no? Pero el problema es que el agua que sale en Huancablica ya no es elevada en temperatura, no está alrededor de 16 grados y eso hace que entonces ya no sea considerada como agua termal, ¿no? Para que se llame agua termal, tiene que ser temperatura encima de los 24 grados, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama este fenómeno? Cerebros, ¿cómo se llama este fenómeno? Geysers. Los geysers. Estos son los geysers, ¿no? Entonces, las aguas termales pueden salir en forma de chorro, así, ¿no? A alta presión, llamado geysers, o si no, también el agua termal como un manantial caliente sale, ¿no? También, y eso se llama agua o fuente termal. Ya tenemos, es el agua también que tiene exceso de sarro, gran cantidad, más sarro que todos los demás todavía. Seguimos, ahora tenemos el agua mineral. Ese otro agua que sale del subsuelo, pero sale ya a temperatura ambiente, no sale como el agua termal caliente, ¿no? Entonces, cualquier agua que sale del subsuelo a temperatura normal se llama agua mineral, ¿no? Como estamos viendo, también son aguas subterráneas, ¿no? Ah, me olvidaba, el agua termal es agua también medicinal. Como tiene azufre y hierro, el azufre ayuda a cerrar heridas internas, ¿no? En cambio, el hierro a combatir la anemia. Por eso nos dicen, si alguna persona tiene gastritis, los médicos recomiendan que por lo menos una vez al mes de remojarte media hora en una piscina termal, cosa que el azufre al entrar a tu cuerpo va a ayudar a cerrar esas heridas en el estómago o el aparato digestivo, ¿no? La gastritis, la úlcera. Y si por ahí alguien que sufre de anemia, también es bueno que se vaya a las piscinas termales. Por eso es agua termal medicinal. Y en el caso también de las minerales son aguas también medicinales, ¿no? Porque van a tener litio, van a tener carbonatos, entre otros, ¿no? Agua mineral son los manantiales, manantiales subterráneos, ni qué decir, tenemos ahí. Ahora, de todas las aguas minerales que nos venden en el mercado peruano, ¿cuál es realmente agua mineral? San Mateo. San Mateo. San Mateo. San Mateo. San Mateo. San Mateo. Y ahora hay otro, ¿no? Socosani también, ¿no? San Mateo y Socosani son las aguas en realidad minerales. ¿Por qué? Porque como su propaganda dice, son aguas que discurren de las cordilleras, de los nevados, a través de las rocas a manantiales subterráneos y de ahí se envasa. A lo mucho, lo que se hace es filtrar para que no venga con piedritas, le agregan ciertos compuestos químicos para que no vengan exagerados, cosales minerales, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿es bueno que todos los días tomemos agua mineral embotellada? No. 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 ¿Por qué no? Sí. Bueno, sí, profesor. Da cáncer. No, no es bueno. Solo debemos tomar agua mineral cuando hacemos algún esfuerzo físico, ¿no? Cuando ustedes saben que van a, por ejemplo, ¿no? De repente salir a correr, ¿no? Vas a hacer ejercicios, tú media hora antes de hacer ejercicios o de repente vas a jugar fútbol, por ahí vas a jugar vole y básquet, etcétera, media hora antes de hacer el ejercicio ya debes estar tomando agua mineral, ¿no? O durante o incluso media hora después, ¿no? Solo cuando se hace ejercicio se toma agua mineral mineral o de repente o de repente cuando tú estás transpirando mucho, ¿no? No se debe tomar agua mineral en momentos de que estemos, digamos, sin poco ejercicios, ¿no? No debemos. Claro, mejor, como dice Benjamín, mejor sería agua hervida con alguna hierba remojada, ¿no? Eso es lo mejor, ¿no? Lo tenemos. Ahora, el proceso y el cielo. No, por eso estamos diciendo el único agua mineral es San Mateo y Socosán y lo demás, cielo, vida, San Luis, San Carlos, en realidad son aguas envasadas de, digamos, de los caños, agua potable y agua de río. Cuando ustedes van a Lima, van a ver que la planta embotelladora de San Luis, de vida, de cielo, de, ¿qué más hay? San Carlos, son fábricas que están al lado del río Rimac. Entonces, ¿qué hacen, no? Lo que hacen es captar agua del 50% del caño y otro 50% del río Rimac, ¿no? Imagínense, ¿no? Ahora, ustedes saben, desde que nace el río Rimac del deshielo de, de, acá de Ticlio, desde que nace el río Rimac hasta llegar al río, perdón, hasta el mar, en todo su recorrido, ¿qué llega, qué llega al río Rimac? Basura, profe. Basura, desechos. No solo eso, los desagües, desagües, pitch, perros muertos, todo llega, todo, claro, por eso que, cuando ustedes toman agua San Luis, agua cielo, agua, bueno, vida, no sé qué más hay, ¿no? Pues están tomando en gran parte agua de caño mezclado con pichi de los limeños, con caca de los limeños, ¿no? Entonces, por eso que no es bueno, ¿no? Por eso estoy diciendo, no deben tomar agua embotellada, para nada, ¿no? Como ya lo dijo, creo que Benjamín era, ¿no? Es mejor tomar agua hervida en casa con hierba, ¿no? Si ustedes van a hacer ejercicio, lleven su agua y no almacenen el agua en botellas de plástico, no utilicen tomatodos de plástico, no utilicen, de repente botellas de plástico, ¿por qué? Cuando el agua está ahí, el plástico tiene sustancias cancerígenas, y si lo rehusas, por ejemplo, teníamos mucho la costumbre de que cuando se iba a hacer ejercicio, veía que, por ejemplo, mis amigos, colegas, llevaban su agua mineral, ¿no? con chuponcito, y luego, uno ya se lo llevaba en la botella a su casa, al día siguiente iba a jugar fútbol, agregaba agua, quizás se ha hecho hervir en su casa, pero lo llevaban en la misma botella, eso es malo, porque las botellas de plástico tienen gran carga de compuestos químicos que causan cáncer, y si tú rehusas, 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 y le llega la radiación solar, estás haciendo que te tragues esas sustancias cancerígenas, y te va a dar, en cierto momento, cáncer. No utilicen nada de plástico, ¿no? Para consumo humano directo, nada de plástico. ¿Ya? Por eso, estás entendiendo, nada de plástico, nada de plástico. Ahora, por ahí, digamos, ¿no? Quizás tú necesitas transportar agua, lo que debes hacer es, lo mejor, vidrio, eso es lo mejor, ¿no? Usar botellas de vidrio, ¿no? O, en cierto modo, ya puede ser también de metal, ¿no? Lo mejor es de vidrio, ¿no? Entonces, eso, nada de plástico, ¿no? Por eso, no, aguas embotelladas, no deben tomar para nada, ¿no? Seguimos, siguiente tipo de agua, tenemos el agua blanda, el agua blanda es lo contrario al agua dura, si el agua dura, el agua que tiene exceso de sarro, el agua blanda ya tiene menor cantidad de sarro, por eso acá dice, el agua blanda tiene menor concentración de iones de calcio, magnesio y hierro, ¿no? El agua dura, dijimos, es toda agua, toda agua que está en contacto con el suelo, viaja por el suelo, está encima del suelo, sale del suelo, etcétera, en cambio el agua blanda no debe estar en contacto con el suelo, ¿no? No debe estar acumulada en el suelo, no debe viajar en el suelo, nada, nada, entonces, agua blanda, para reconocer, no está en contacto con el suelo, ¿no? ¿Y cuál sería? Ejemplo de agua blanda. El agua potable. La lluvia. Claro, tenemos ahí, ¿no? La lluvia, ¿no? El agua de lluvia, tenemos entonces la característica de eso, ¿no? El agua de lluvia, cuando está en plena caída, o si ya apenas ha caído, eso es todavía agua blanda, pero ya si ha estado más tiempo, ya ahora sí ya se vuelve agua dura. No traemos nada. ¿Qué hice ahí? Leo, ya tu papá, tu mamá, tus viejos, se han tomado gaseosa, y ya deben tener diabetes. Si no tienen diabetes, ya están desarrollando gastritis. El detalle es de que diabetes no te va en un momento manifestar al toque, ¿no? Es lento, ¿no? Es lento, ¿no? Y ya cuando está agravado, ahí recién se va a manifestar, ¿no? Y obviamente, ¿cómo te puedes dar cuenta? ¿No? Cuando se hacen heridas, cuando se cicatriza lento, no sale, se infecta, eso es un indicador de que ya está tratando diabetes. Por eso, no te debes tomar nada de gaseosa. Claro, ¿no? Incluso la gaseosa causa gastritis, ¿no? Ya, espero que después de un par de años, Leo, no estés, digamos, arrepintiéndote de eso, ¿no? Claro, descalcifica, ¿no? Seguimos, ya hablamos, ahora hablamos del agua potable. El agua potable es el único agua apto para el consumo humano, el único agua apto para el consumo humano. ¿Por qué? Porque es tratada, ¿no? Para que sea agua potable, tiene que pasar por estos procesos, ¿no? Decaptación, coagulación, decantación, filtración y cloración, ¿no? Ahí recién se llama agua potable. El agua potable, para que sea apto para el consumo humano, pasa por procesos físicos, químicos y biológicos. Solo así se llama agua potable. Si no, no sería apto para el consumo humano, ¿no? Ahora, no tenemos también el agua destilada. El agua destilada es el agua químicamente pura, ¿no? Y como es el agua químicamente pura, es el verdadero disolvente universal. ¿Por qué le llaman agua químicamente pura? Porque solo es agua, no tiene nada de sales minerales, nada de sal. Por eso también se llama agua desionizada, ¿no? Tenemos la clínica. Y se llama también el agua destilada, agua artificial, porque se obtienen los laboratorios. Haciendo el vir el agua, se sulfidrifica, o se, digamos, enfría, luego se convierte en agua destilada. Por ejemplo, ustedes en casa, en cierto modo, pueden generar agua destilada, ¿o no? Sí. Sí. Haciendo hervir. Sí. Claro, haciendo hervir, ¿no? Haciendo hervir, ¿no? Teníamos ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando en tu casa, de repente tu mamá, ya ahorita, ya está empezando a hacer el almuerzo, ¿no? Ya está hirviendo el agua, está haciendo el caldo. Tú vas a ver, quizás, ¿qué es lo que está haciendo? Levantas la tapa, y si ya el agua está hirviendo, en la tapa del agua ya se han acumulado gotitas de agua, ¿no? El vapor. Eso es ya, en cierto modo, agua destilada, ¿no? Tenemos ahí la clícica. Seguimos. ¿El agua destilada, ¿es apto por consumo humano, cerebritos? Sí. Sí, profe. Sí. No, por eso, bien claro, he dicho que el agua potable es el único agua apto por consumo humano. Acá está. Por eso, bien claro, dice, ¿no? El agua potable es el único apto, para el consumo humano. No hay otro agua, ¿no? Todas las demás aguas puedes beber, hasta desagüe puedes beber, pero no es apto, ¿no? Y en el caso del agua destilada, ¿por qué no es apto? Porque justo no tiene sales minerales. El agua potable, eh, tiene cierta cantidad de sales minerales. Ni mucho como el agua dura, ni poco tanto como el agua blanda. Tiene cierta cantidad. Eso hace que sea apto por consumo humano. Y el agua destilada, ¿por qué no es apto? Porque no tiene sales minerales. ¿Puedes beber agua destilada? Sí. Te puedes tomar agua destilada. El agua destilada va a entrar a tu cuerpo, se va a pasear, y no te va a ayudar en nada. En cambio, el agua potable, cuando tomamos, nos da a nuestro cuerpo sales minerales. Y eso hace que nuestro cuerpo funcione bien, nuestros órganos funcionen bien. Y una vez que el agua nos ha dado sales minerales, el agua potable sale de tu cuerpo en forma de pichi, sacando también otras sales minerales. Entonces, la característica de ello, ¿no? Tenemos entonces, seguimos. Ahora hablemos también de los ciclos del agua. Cerebritos, ¿cuántos ciclos tiene el agua? Tres. Tres, profesor. Tres. 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 Cuatro. Dos. Dos. Son dos. Hay dos ciclos del agua. El ciclo corto que estamos viendo acá, y luego vamos a ver el ciclo largo, ¿no? Ahora, el primer caso, hablemos de el ciclo corto. ¿Por qué se llama ciclo corto? Porque estamos viendo acá, dice, dura menos tiempo, y solo comprende tres etapas, ¿no? ¿Cuáles son esas tres etapas? La evaporación, la condensación, y la precipitación. Ya tenemos, ¿no? Ahora hablamos. ¿Cuándo se llama evaporación? Evaporación es cuando el agua, al ser calentada por los rayos solares, pasa para abundancia de líquido a gaseoso. Pero la evaporación es cuando el agua se convierte en vapor. Ahora, el vapor sube, sube, y como sabemos, el aire arriba cada vez es frío, ¿no? El vapor sube, sube, se enfría, se encuentra con bajas temperaturas, y el vapor se convierte otra vez, en gotitas. Ahora, eso sucede en las nubes. Cuando en las nubes, el vapor se convierte en gotitas, se llama condensación. Es lo que va a formar las nubes. En realidad, las nubes están formadas por millones, y millones, y millones de gotitas de agua. Entonces, acá, el vapor sube, se enfría, se convierte en gotitas, chiquititas gotitas, microscópicas, pero se van juntando entre esas gotitas microscópicas, una con otra, van haciendo gotas más grandes, más grandes, y cuando las gotas son grandotas, ya la gravedad hace su trabajo, las jala, y eso se llama precipitación. El retorno de las aguas, se va a llamar precipitación. Ahí se llama ciclo corto. Entonces, como estamos bien acá, ciclo corto tiene tres etapas, evaporación, condensación, y precipitación. Ahora, debe quedar algo muy claro, el primer párrafo. El ciclo corto, solo se lleva a cabo en el medio de lagos, o en el medio de mares. ¿Qué quiero decir con eso? Que en el ciclo corto, para que se desarrolle este proceso, no debe intervenir la parte terrestre continental. Entonces, se llama ciclo corto, cuando todo este proceso se desarrolla, sin la intervención de la parte terrestre. Ahí se llama ciclo corto. Evaporación, condensación, precipitación. Dime. Profesor, sí, bueno, antes está comprado por los científicos que no había agua. ¿Cómo apareció el agua si no había estas tres, el ciclo del agua de evaporación, condensación, y precipitación? Ya, el origen del agua en el planeta Tierra es producto de la caída de cometas, básicamente, ¿no? Ustedes saben que los cometas son rocas, pero que también están formadas por hielo. ¿Qué ocurrió? Dice, en cierto momento, cuando la Tierra estaba en origen, en formación, cayeron millones y millones de espacios, de rocas que hay en el espacio, y esas rocas contenían hielo, y esto obviamente es agua, por eso se originó el agua en la Tierra, por la caída de meteoritos, caída de fragmentos de cometas. Seguimos. Hablamos del ciclo largo. ¿Por qué se llama ciclo largo? Obviamente porque dura más tiempo, y ahora tiene, dice, cinco etapas, ¿no? Y en este caso, como estamos leyendo, se llama ciclo largo, porque ahora sí, ¿no? En este proceso va a intervenir la parte terrestre. Ya no solo va a ser el ciclo que se da en el mismo lago, o en el mismo mar, sino acá ya interviene la parte terrestre continental. ¿Y cuáles son las etapas? Ahí estamos viendo, ¿no? Tenemos las cinco etapas. La evaporación, la condensación, la precipitación, la escorrentía y la percolación. Evaporación, ya hemos hablado, ¿no? Evaporación es cuando el agua, por altas temperaturas, se convierte en vapor. El vapor sube, sube, se enfría, y, ¿no? Por las bajas temperaturas, se convierte en gotitas, formando la condensación, las nubes, ¿no? Esas gotitas se juntan, entre ellas un poquito más, 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 ya se encuentran grandes y la gravedad jala, se llama precipitación. El suicidio se llama precipitación. Ahora, cuando llueve, por ejemplo, ayer, hoy día, llovió, ¿no? En los cerros, en la superficie cae agua, ¿qué ocurre, ¿no? Ahí en los cerros, el agua, después de que llovió, se juntan en hilitos, se hacen riachuelos, arroyos, se juntan cada vez más, hacen ríos grandes, ¿no? Cuando el agua, encima de la superficie, viaja de partes altas hacia partes bajas, a eso se llama escorrentía, ¿no? Cuando el agua desciende, pero, dice, ese viaje lo hace encima del suelo, se llama escorrentía, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, sabemos, el río Xulcas se origina del deshielo de Huaytapallana, más o menos, el Huaytapallana está a 5,555 metros sobre el nivel del mar. Desde ahí, baja el río Xulcas, ¿no? Acá, ante nuestro valle, que llega a 3,200. Cuando el agua viaja encima del suelo, desde partes altas a partes bajas, a eso se llama escorrentía, viene de escurrirse, ¿no? Ahora, ese agua de río, no todo el agua de río, obviamente, viaja encima del suelo, sino el agua de río, agua de lagunas, incluso el agua de los nevados, se infiltra en el medio subterráneo. Ese proceso de infiltración se llama percolación. Cuando el agua superficial se mete al medio subterráneo, se llama percolación, ¿no? Entonces, tenemos ahí las 5 etapas del ciclo largo, ¿no? Ahora vemos, evaporación, condensación, precipitación, escorrentía y percolación. Comparado con el ciclo corto, ¿cuáles son las etapas que varían o diferencian al ciclo largo? Escorrentía, percolación. Claro, muy bien, la escorrentía y la percolación. Ahora, cerebritos, estamos viendo acá, dice, el ciclo largo también se llama ciclo hidrobiológico. ¿Qué significa la palabra bio? Vida. Vida. Claro. ¿Por qué le llaman así? Es que el ciclo, en el ciclo largo, acá en el ciclo largo, intervenimos los seres vivos, animales, plantas, todos, todos los seres vivos intervenimos. La pregunta es, ¿en cuál de estas 5 etapas del ciclo largo intervienen los seres vivos? Evaporación. Claro, muy bien, Guaman, pero si estuviera tu nombre es chévere, sería mejor. Bien, como ya Guaman lo dijo, en la evaporación, ¿por qué? Nosotros al hablar, al respirar, agregamos gran cantidad de vapor de agua. Ahora, por ejemplo, digamos que tú estás haciendo clases en la sala, estás solito, estás escuchando ahí, sentado en el sillón, y de repente tu papá llega y se sienta a tu lado para que también escuche algo. Y tu celular está ahí entre tu papá y tú, está el celular, está al ladito en el sillón. Ahora, de pronto, llega un mensaje de tus amigos, de tus compañeros, y tú sabes que tus compañeros, o de repente, mensaje de tu enamorado, sabes que tu enamorado te mensajea cochinadas, puras tonterías. Ahora, tu enamorado quizás te puede estar, digamos, convenciendo para hacer travesuras, y tu papá le podría leer eso. Tu papá agarra el celular cuando llegó el mensaje. ¿Qué ocurre contigo? ¿Cómo agregas agua? Por el sudor. Claro, sudas. Te pones nervios y empiezas a sudar. Ahí estamos participando en la evaporación. Muy bien, cerebritos. Y antes que nos gane el tiempo, hablemos del aire. Cerebros, para nuestra vida, ¿cuál es más indispensable? ¿Agua o aire? Aire. 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 Cerebritos, y les pregunto, ¿cuánto tiempo podemos vivir sin agua? Tres días. Hasta cuatro o cinco días. Cuatro días, ¿no? Podemos vivir sin agua. Y sin... Profeta, algunas personas no toman agua durante una semana. Las personas que son evangélicas y van a ayunar al cerro, ¿sí? Ya. Por eso, hasta cinco días, ¿no? Puede ser más, ¿no? También, pero el detalle es de que, Alejandra, creo, ¿no? El detalle es de que, claro, están en ayunas, pero previo a eso se han preparado, ¿no? Se han preparado, han estado ya alimentándose bien, han estado tomando agua normal, ¿no? Sí, normal, ¿no? ¿Puede sobrevivir? ¿Como los otros profesionales? Claro, puede sobrevivir normal sin agua, puede sobrevivir cuatro días, eso es lo normal, ¿no? Ya exagerado puede ser como dice tu compañera, hasta siete días, ¿no? Pero, ¿cuánto tiempo podemos vivir sin aire? Exacto, vienen dos minutos. Menos diez minutos. Dice que, exagerando, no podemos vivir sin aire tres minutos, ¿no? Mucho, tres minutos, de eso ya fuimos, ¿no? Entonces, por eso que el aire es más importante para la vida, ¿no? Como estamos leyendo, el aire es una sustancia biótica, ¿no? Es una sustancia biótica, ¿qué significaba biótico? Sí, mi vida. Sí, sin vida. Claro, sin vida. Entonces, el aire no tiene vida, por eso forma parte del biotopo, pero interviene en la vida, ¿no? Como estamos leyendo, dice, el agua, perdón, el aire es una sustancia biótica, ¿que resulta de qué? De la mezcla homogénea de gases. ¿Qué gases forman el aire? Acá vamos a ver, ¿no? Estos son los gases que forman el aire, el nitrógeno molecular, oxígeno molecular, argón, los gases nobles, aparte de argón, CO2, ozono, metano, vapor de agua, aeroplácton, todo eso son parte del aire. Ahora, obviamente que hay otros gases más, otro compuesto químico más, pero estos son los más importantes, ¿no? Estos son los más importantes. Y como estamos viendo, los cuatro primeros, nitrógeno molecular, oxígeno molecular, argón y gases nobles, se conocen como gases permanentes. ¿Por qué? Porque en el aire, estos siempre están en cantidades constantes, siempre. En cambio, acá se llaman variables, porque de acuerdo a la presencia humana, o de diversos seres vivos, o la presencia natural, lo que hace que varíe su consideración. Por ejemplo, hemos dicho, tu papá quizás acaba de llegar, dijimos a tu casa, se sentó a tu lado ahí, no está sentada a tu lado, pero en la mañana ustedes en familia tomaron desayuno arroz con leche. Ahora, de repente tu papá salió a la calle, se encontró con sus amigos, y ahí se fue a la cevichería, a comer su ceviche, leche de tigre, incluso todavía tomó un par de cervezas, ¿no? Y, ¿no? Tu papá quizás, de repente, ayer han almorzado por ahí frejoles, y tu papá está con el estómago embotado, disimulado, está soltando sus gases, ¿no? Está soltando sus gases por ahí. ¿Qué gas está soltando tu papá agregando al aire? Metano. Claro. Metano. Cadremos. Imagínense, la cantidad de metano que había en el aire donde tú estabas, en tu sala, antes de que llegue tu papá, y ahora que está tu papá ahí, ¿será lo mismo? ¿Ha cambiado? ¿Ha disminuido? Ha cambiado. Ha aumentado. Ha aumentado. Ha aumentado. Ha aumentado. Claro. Por eso se llama variables, ¿no? ¿Por qué se llama variables? Porque de acuerdo a la acción humana, más que nada, todos los seres vivos, ¿no? Hacemos que varíen estos gases, ¿no? Varíen por montón, ¿no? De cambio acá, los permanentes se mantienen en cantidades constantes. Un, el aire normal, ¿cuánto por ciento de nitrógeno debe tener? 78 por ciento. Oxígeno, dice debe ser 21, pero, bueno, precisamente así, 90 punto, 20 punto 94 por ciento, ¿no? Ahora, ustedes saben, si el nitrógeno es 78, el oxígeno 21, ya redondeado, ¿cuánto suman? 78 más 21. 99. Claro, imagínense, ¿no? Entonces, dos gases, nada más dos gases, hacen que el aire sea bastante abundante, ¿no? ¿Cuáles son los gases más abundantes en el aire? El nitrógeno es el más abundante, y el oxígeno el segundo más abundante. Ahora, el 1 por ciento se reparten todos los demás, ¿no? Ya tenemos argón, gases nobles, el CO2, otros gases, ¿no? Todos se van a repartir. Entonces, el gas más abundante en el aire es el nitrógeno, es el más abundante, ¿no? Entonces, rebritos, ya nos da lo del tiempo. La próxima clase continuamos. ¿Preguntas, dudas? Gracias, profesor. Profesor, las quebradas son, este, formadas por aguas lemníticas. Las que, Michael, de nuevo lo escuché. Quebradas. Quebradas son, se llama así, relieve, por donde va del cerro, ¿no? Por donde va a descubrir el agua, ¿no? Ahora, las quebradas normalmente pueden transportar agua del deshielo de los nevados, o agua de lluvia, ¿no? En medio subterráneo, poco, a menos que por ahí un manantial, pero más que nada es agua superficial, Michael. Un día, profesor. Gracias, hermanitos. Entonces, nos quedamos ahí. Hasta la próxima semana. Bye, bye, manténgase en casa. Hasta la próxima clase, profe. Hasta la próxima, profesor. Hasta luego, profesor, cuídese. Hasta luego, profe. Aliméntense bien. Uno, cuando está bien alimentado, se defiende mejor del coronavirus. Cuanto mejor. La próxima, profesor, cuídese del COVID. Igual ustedes, ¿no? Cuanto más frutas, verduras, mejor va a ser. ¿Verdad? Chao, chao. Igual ustedes. Chao. profe, cuida. Ese. Ahora, Pelina. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias a mis compañeros al interno me están preguntando si va a haber solucionario de leta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.